MOCA VISIÓN Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora en Tregerez en Familia. Aquí estamos ya iniciando este espacio que se llama Tregerez. Hoy es jueves, jueves 11 de agosto del año 2016 y compartir con todos nuestros televidentes es un privilegio y nos llena de mucha satisfacción. Gracias y bienvenidos. Agenda apretada en el día de hoy desde temprano en la rueda de prensa de Entre Panas Radio Show. Luego en la entrega de becas a 73 jóvenes que hizo el senador. Almorzamos juntos en el día de hoy. Luego el trabajo de producción de este espacio en Tregerez. Estuvimos participando en la reunión del PDP, la reunión mensual del PDP, el Plan Estrategico de Desarrollo de la Provincia de España. Y ahora estamos aquí en Tregerez. Y bueno, tenemos un contenido muy especial para todos ustedes. Como cada día, agradeciendo al patrocinio general de Hipermoca en Las Flores, el dinero rinde. Servicio de Verifone Móvil y además, lo más importante es que tenemos 12 años ofreciéndote los productos fresquecitos. Cuando vas a caja a pagar, el dinero te rinde más porque las compras allí que tú haces, el dinero así te rinde, te rinde. De verdad que sí. Me encanta visitar Hipermoca porque encuentro todos los productos que necesito y además las atenciones son de primera. Gracias a Pablo Grullón y todo el personal por ser nuestro patrocinador general durante todo este tiempo. Y después que terminemos entre Jerez, nos vamos al Teatro Don Bosco, acto de rendición de cuentas, el último, que va a ser el licenciado Renberto Cruz, como alcalde, seis años, de muchos logros, altas y bajas, pero ahí estoy seguro que van a decir, sobre todo los logros. Vamos a sentarnos un momentito para conversar un poquito con relación a esto. Tú sabes que para nosotros como medio de comunicación y como conducimos este espacio, poder hablar, quizás mañana cuando presentemos estas imágenes del acto de rendición de cuentas, tenemos que participar de las mismas actividades y por eso se hace interesante. Vamos a ver qué presentará Renberto Cruz en su rendición de cuentas. Se ha manejado más o menos bien durante estos seis años que le ha correspondido como alcalde del municipio de Moca. Sabemos que entra el 16 de agosto un nuevo incumbente conjuntamente con la vicealcaldesa que es Judith Valdés, que hay muchas expectativas por ser comunicadora, pues que haga su trabajo como vicealcaldesa. Aunque este puesto ha sido muy criticado porque dicen que la vicealcaldesa no hace nada. Ojalá Judith desempeñe un buen trabajo. Pues aparentemente, luego que Judith entró al, aunque estamos hablando, ¿verdad?, de los seis años de Renberto Cruz, pero luego que Judith entró a la campaña, Ángel López empezó a sentirse más. ¿Empezó a sentir? Es cierto. Empezó a sentirse más. O sea, le dio una gran fuerza a Judith Valdés a la campaña y yo estoy seguro que a esta gestión le va a dar mucho más fuerza porque Ángel López es un poco introvertido. Y mira, que hablaba yo ayer con una persona muy conocida de nuestro pueblo y decía que Ángel López tiene muy buenas, muy buenas... Intenciones. Intenciones. Intenciones de ser alcalde. Conocemos parte de la trayectoria de Ángel López. Vamos a ver cómo inicia porque de verdad que dirigir un ayuntamiento de un municipio no es nada fácil. Y sabes que Renberto Cruz y nos consta que siempre que tocamos la puerta para un beneficio para la ciudad, ya sea en el ámbito del programa o en el ámbito cultural, artístico, cultural, siempre estuvo dispuesto desde el primer día y creo que ha hecho grandes aportes. Aunque... Y algo que es importante en todos los gobiernos municipales y los gobiernos que pasan es la continuidad de las cosas. Él asumió algunos compromisos que ya había hecho el anterior alcalde que fue Guarocuya y continuó con esos compromisos. Y eso es importante porque si la comunidad pide que se haga algo, pues es importante de que eso se continúe, no importando qué incumbente hizo el primer compromiso. Es así, bueno. Después de aquí del programa estaremos presentes allí. Nos enviaron la invitación, como siempre nos la extienden, de parte del equipo del Ayuntamiento de Moca y ya mañana estaremos hablando brevemente de lo que va a hablar Remberto y su rendición de cuentas. A propósito, mañana tenemos invitados muy especiales aquí en Trejerez y nos acompañarán nuevamente en nuestros estudios un trío de Primo, así mismo se hacen llamar ellos Lo Primo, sin la S, Lo Primo. A los dominicanos. Sí, ellos son santiagueros y estarán con nosotros mañana presentándonos su más reciente video musical y además su tema que están promoviendo ahora. Juan Miguel Jerez, Eficiente, como siempre, preparó un videíto que ellos nos enviaron y aquí está editado por parte de Jerez Grupo Creativo. Ronnie, ¿estás listo? ¡Hey, qué lo que! Un saludo muy especial a nuestros amigos de Entre Jerez. Para decirles que este viernes todos les vamos a estar en Entre Jerez compartiéndonos a mí. Nos vemos el viernes, el viernes a las 7 por Moca Visión. Estaremos presentando nuestro nuevo sencillo Mi Música junto a su video musical. Lo Primo va a martillado, así que me esperan con mi galletica moca. Mucha pierda. ¡Café! Excelente este grupo musical. A nosotros nos llena de alegría que jóvenes que se están involucrando en la música se contacten con nosotros y que quieran venir al programa porque eso nos da la idea de que estamos llegando definitivamente que sí. Así que mañana invitados especiales aquí en Entre Jerez. Agradecer ese vínculo con este grupo a nuestra amiga Merlis Camilo, también cantante, que a propósito tiene su concierto, su lanzamiento de su nuevo disco. Desnudar el alma. Este próximo 20 Desnudar el alma en la ciudad de Santiago. Muchos éxitos para Merlis que es quien nos hizo el contacto con este excelente grupo Los Primos que viene mañana. Y que de hecho Los Primos van a estar haciéndole la contraparte o abriéndole el espectáculo a Merlis Camilo. El equipo Entre Jerez va a tratar de estar allí y hacer un trabajito muy especial. A felicitar también a Merlis Camilo porque vimos su presentación en el día de hoy en el programa de Extremo a Extremo y nos llena de felicidad que ella esté trabajando y que dé a conocer su carrera como lo ha estado haciendo trabajando fuertemente con seriedad y emprendiendo este proyecto musical que no es nada fácil y se le está dando el apoyo. Y desde que tú logras meterte en Santo Domingo y Merlis ha participado también en los premios Soberano con algunas presentaciones que la han buscado esto es difícil y cuando lo logras hay que de verdad aplaudirla. Gracias a Titanio Fashion que me viste cada día estos últimos tres días vengo con camisas explosivas y muy bonitas hermosas están estas camisas UD diferente claro que sí las últimas tres camisas que he traído han causado sensación en las redes sociales y usted encuentra esta mercancía en Titanio Fashion dos tiendas Ramón Cáceres 30 y en Limber con Presidente Vázquez las gorras la variedad es infinita las correas los calzados los jeans usted lo consigue en Titanio Fashion. Orlin está detrás de Alex viene más adelante con su segmento Orlin Manuel se mueve tanto controversial Orlin en las redes sociales y a veces como que no le cae bien a la gente a otros sí pero ese es su estilo y viene más adelante con los comentarios que siempre nos trae la papeleta de domingo agradeciendo a la Casa Dominicana que es la casa del pueblo con todos los electrodomésticos que usted necesita de verdad que ir a la Casa Dominicana y encontrarnos con tanta mercancía nueva siempre la tienda repleta porque estamos renovando para que cada vez que vayas te lleve y se antoje de algo nuevo con lo puede pagar con cómodas cuotas sin inicial como usted puede o financiarlo si así lo prefiere Independencia 29 577-6930 informaciones ah bueno sí está de cumpleaños un seguidor nuestro él es Alberis López está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy admirador de este espacio Entre Jerez felicidades para ti Alberis es una hoy cumple 35 años es una persona de nuestro de nuestro pueblo Alberis gracias por estar en sintonía con Entre Jerez mucho cariño para ti un joven con condiciones especiales yo no sé cómo se dice felicidades verdad pero Ronnie dale a Bacá mira por lo menos un abrazo un abrazo Alberis Alberis felicidades quédese ahí apenas iniciamos entre panas radio y show estaremos presentando este reportaje desde allí y además la entrega de becas 73 jóvenes que fueron becados entregando su beca por parte del senador de España quédese ahí ese vestido brilla en la oscuridad y entre Jerez en familia el mundo evoluciona nosotros también ahora somos hipermoca nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el rol social de esta comunidad en poner a disposición de nuestros clientes este establecimiento comercial nos sentimos satisfechos al haber superado las expectativas de crecimiento y desarrollo siempre nos hemos preocupado por el servicio la calidad y los precios por eso es que la gente dice que aquí el dinero rinde con más y mejor servicio hipermoca aquí el dinero rinde coraltruave un arrecifer de opciones la mejor excursión la hace coral los mejores viajes los alma coral los mejores visores los tiene coral la mejor oferta la tiene coral coral en tus vacaciones no te quedes te la financiamos si no puedes te damos lo mejor es tu lioteles coral travel coral travel coral travel un arrecife de opciones para divertirte presidente vasquez número 64 moca 809 823 3185 coral travel el que nosotros vamos trasladar la nueva alquista el que está viviendo aquí como dijo Daniel pero el que está censado la chikungunya ese se va y no se desesperen que los apartamentos están ahí porque se construyeron de primer día para que no crean que se van a quedar de bultos no están ahí y tan pronto ya usted termine los cursos inmediatamente ahí empezamos la bulto ni un clavo más ni un clavo menos que quede claro que va a ser todo transparente nosotros hacemos una reunión con todos los beneficiarios y se proyecta una a una quién es la persona si alguien dice eso no es de aquí eso está mal la metieron usted tiene el derecho de decir no va y no va aprovéchate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la casa dominicana su cruzal de moca llévatelo sin inicial muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada calle independencia número 29 en moca teléfono 809 577 6930 la casa dominicana la casa del pueblo vive música hey que lo que un saludo muy especial a nuestros amigos de Entre Jerez para decirles que este viernes todos le vamos a estar en Entre Jerez compartiéndonos a mí nos vemos el viernes el viernes a las 7 por Moca Visión estaremos presentando nuestro nuevo sencillo Mi Música junto a su vida musical lo primo va a martillado así que me esperan con mi galletica moca no se lo pierdan café Empresas Ingeniero Pablo Cabrera trabajo eficiente por más de 20 años tenemos los nuestros trabajando para posibilitar lo de todos Prestalca préstamos y financiamiento en general inmobiliaria Bordín constructora inversiones y bienes raíces oficina profesional de avalúos exactos al valorar tu propiedad salones para eventos Green Event Plaza Green Gallery Moca y nuestra nueva oficina en la Plaza Bellaterra Mall segundo nivel Suite B98 Santiago Empresas Ingeniero Pablo Cabrera Somos parte Somos parte de tu solución Ahorrar en COPADP me permite más libertad me ayuda a planificar mis gastos y no cobran por ningún movimiento Al contrario me pagan por mis ahorros ser parte de COPADP para mí es un orgullo Aquí mis ahorros se multiplican y hasta premios me dan por ellos Ahorrar es bueno pero ahorrar donde tu dinero crece más es mucho mejor Ahorra en COPADP Llévate de mí Abre una cuenta de ahorro en cualquiera de las sucursales de COPADP y mira cómo crees en tus ahorros COPADP Moca Gaspar Hernández y Villa Tapia Piensa en tan solo dos mil dólares para separar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en Moca y cuando completes el inicial eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto ¿Verdad que es como un sueño? Pero hay más tienes hasta dos años para pagar el inicial y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel Vamos Muy bien Delia 5 es para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio y en el lugar ideal diseñado y construido por Incovisa Ellos sí saben de eso Y te puedes economizar de uno a cuatro años el pago del mantenimiento Infórmate sin compromiso al 809-578-3894 tú también puedes Incovisa calidad y firmeza Siempre con lo último Orlinmanuel.com La web del muñeco Primera con Noticias Deportes Farándula Horóscopo Curiosidades Videos Y un chima Orlinmanuel.com Renovada A nivel Está en Facebook y Twitter Publicidad Donde hay más 809-225-3458 Orlinmanuel.com Emprende Innova Progresa Coop Inem Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo con más facilidades calidad y garantía ya tienes cuatro opciones Ashley Comercial en Moca en la calle José María Michel esquina Córdoba y en la calle Presidente Vázquez casi esquina Inver También visítanos en Juan López Antiguo Almacén Rafael Tejada y en San Víctor próximo a la Iglesia Católica cuatro tiendas disponibles para ti Ashley Comercial tus electrodomésticos en Moca San Víctor y Juan López La botellería tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy Somos venta de bebidas al por mayor y detalle picaderas frías empacadas al vacío además contamos con cava aclimatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura La botellería es tu aliada en las actividades imagínate una bebida y nosotros la tenemos para servicio a domicilio 809-822-0875 La botellería Plaza Green Gallery Primer Nivel Moca La labor social de José Rafael Vargas senador de la provincia Espaillat es constante y es importantísimo de que él ha dado prioridad a los estudios de los jóvenes sobresalientes de la provincia Espaillat ya casi llegan a los 4 mil becados en la provincia Espaillat vamos a ver esta entrega la última entrega que hizo el senador hoy no que la última vez que él va a entregar no la última fue esta mañana en el Teatro Don Boque vamos a ver estos 73 jóvenes felices por la entrega de su beca para estudiar en la universidad Entre 3 en familia un grupo select de los productores de radio televisión de la provincia Espaillat para que estemos invitados en esta barra suave a compartir esta entrega en primer lugar para que sean testigos para que vivan esta experiencia para que descubran el potencial que estamos creando el desarrollo de los cerebros de los talentos que se están formando en la provincia Espaillat hemos dicho muchas veces que sale de los estratos más desconocidos más recónditos a veces de precarísimas condiciones y sin embargo son brillantes y solo hay que ver sus récords de notas de manera que eso es importante a todos los estudiantes que a través de que pasamos años y terminan sus estudios o hacía o desean tener una calidad profesional pero no pueden es muy difícil para las personas encontrarse en una situación así con deseos de lograr algo como una carrera profesional y no poder y que se le ofrecen una oportunidad como esta muchísimas gracias señor es un honor para nosotros recibir esta oportunidad de usted gracias señor muy bien gracias y la verdad que nos llena de alegría ver al senador como siempre está integrado y preocupado por su provincia de España y sobre todo por la juventud entregar estas becas hacer las gestiones para que cada uno de ellos pues la tenga es de verdad admirable y ver esas caras felices y poder nosotros ser partícipes de esta actividad y entregarle esas becas también nos da ese aval para hablar aquí entre Jerez un saludo para el doctor José Rafael Vargas siempre preocupado por su provincia España también a todo el equipo que trabaja en la senaduría de aquí agradecemos como siempre a COPADEP una institución que se ofrece diversos servicios financieros y nos encanta visitar COPADEP porque allí nos brindan ese trato especial y además tenemos nuestra cuenta de ahorro allí COPADEP con una sucursal en la Plaza Green Gallery con horario especial para la comodidad de nuestros ahorrantes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde a propósito tenemos la invitación por acá que nos envían de COPADEP para participar mañana en los jardines de Victoria de León a las 7 de la noche en la 15ª Asamblea Anual Ordinaria estaremos presentes allí gracias por la invitación Printalk Letreros con Arte la rotulación de tu vehículo la rotulación de su oficina de su empresa las bases en metal las vallas publicitarias el diseño gráfico las calcomanías en Printalk Letreros con Arte calle Colón casi esquina Antonio de la Maza en Moca nos vamos con la siguiente información y es que un presunto delincuente que fue ultimado a tiro según la información por la policía próximo a unas cabañas de esta ciudad de Moca por un agente encubierto que al parecer le daba seguimiento momentos después que había atracado una pareja despojándolo de sus objetos personales en torno a este tema nos habla Saturnino Muñoz magistrado de aquí para ampliar esta información entre Jerez el ministerio público se apersonó al centro a un centro clínico de esta ciudad de Moca en donde recibió la información de que una persona había sido llevada herida y que estaba recibiendo atenciones médicas cuando llegamos allá pues comprobamos que el mismo de nombre Isauri Alessander Almonte de la Cruz había fallecido cuando hemos hecho las indagatorias preliminares resulta que el mismo resultó con dos heridas en el abdomen por parte de un miembro de la policía que le daba persecución desde Río Verde de la Vega este ciudadano había depojado a un ciudadano de esa comunidad de un motor este entonces le dio la alerta al policía y ambos le dieron persecución a este ciudadano y en esta ciudad de Moca en el Corozo pues fueron enfrentados por este ciudadano que resultó muerto finalmente mientras recibían las atenciones médicas y el policía le ocasionó las heridas se recuperó el motor si hay un motor recuperado y el arma que también fue utilizada por la persona que resultó muerto andaba con otra persona que según la información que no da el policía y los demás miembros del policía que le asistieron pues se despejó del lugar y hasta el momento pues está prófugo y pero ya si se tienen pistas de quién puede ser y se están pues haciendo las actuaciones procesales correspondientes lo pide de que esta persona también pues pueda ser encausado judicialmente la persecución inicia en río verde hasta monta desde río verde hasta la ciudad de monta se ha investigado si tenía más ficha el muerto bueno lo que si tenemos es ya a la fecha a esta hora varias personas que han venido ante el ministerio público y ante la policía y que dicen identificarlo a él y a otro ciudadano como la persona que en los días anteriores e inclusive en el mismo día de ayer le desbojaron de motocicletas el nombre en el mismo día Isauri Alexander Almonte de la Cruz el oxiso es Isauri Alexander Almonte de la Cruz residente en la calle Sabana Larga quien murió momentos después que fue llevado hasta un centro de salud de aquí el cual recibió varios disparos según la policía Alexander Almonte fue tiroteado cuando se dedicaba a atracar en la carretera Ramón Cáceres desde hace días le estaban dando seguimiento y cayó por mala suerte murió en el hecho dijo el mayor Urbaez de la policía preventiva Continuamos entre Jerez en familia Tenemos la siguiente información hasta el momento se desconoce el paradeo de dos menores que desaparecieron en horas de la madrugada durante el fin de semana dos niñas de 13 y 15 años residentes en Moca fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares las jovencitas identificadas como Scarlett Sánchez y Blandiani Fernández habrían salido desde el sábado de su residencia ubicada en la calle Tunti Cáceres versiones dan cuenta que las menores fueron vistas por última vez en el barrio Viejo Puerto Rico a las 4 de la madrugada parientes de la niña solicitan que cualquier persona que tenga información puede comunicarse a los teléfonos 809-578-1599 y 829-685-6000 atención a lo que dice una de las madres de esta niña oiga lo que dice una de las madres de esta niña en el mediodía ella anda con un celular pero la llaman y parece que ella no lo coge me imagino que la que está detrás de todo es la otra niña porque Scarlett no tiene a donde ir o sea no tiene no tiene una gente en la vega que se vaya a quedar con ella por la situación de que ella es menor y nadie quiere ubicarse un problema por una menor una niña pequeña de 12 años que no fue en la calle y la otra de 13 años entonces la mamá dijo que la iba a soltar en banda que ella estaba ya jarta el patrato me dijo lo mismo antes de anoche que él no iba a tratar a esa muchacha que esa muchacha era muy cabecita entonces yo le dije pero cuando le pase algo y la policía salga atrás de ustedes entonces ustedes le van a andar atrás de ella o le pase algo que se la traiga aquí muerta o que se la pasen por arriba Entre Jerez Entre Jerez es auspiciado por Hiper Moca productos frescos las mejores atenciones ven haz tus compras en Hiper Moca aquí el dinero rinde para vacacionar reserva en Coral Travel un arrecife de opciones para divertirte presidente Vázquez número 64 809-578-5000 aprovecha las ofertas de Ashley Comercial con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio Ashley Comercial visítanos en nuestras tres tiendas Collibunel Center para el cuidado de tus uñas de las manos y de los pies estamos ubicados en la calle Rosario en esta ciudad de Moca Collibunel Center Lavandería Williams el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente 809-578-4785 Doctor Guerrero Contunti Cáceres Moca Lavandería Williams Casa Dominicana Electrodomésticos en general excelentes facilidades para que te lo lleves todo Casa Dominicana Independencia 29 809-577-6930 Gracias a todos nuestros patrocinadores agradecemos la invitación que nos extienden para el acto de juramentación y toma de posesión del alcalde Doctor Ángel López Rodríguez y el Honorable Consejo de Regidores Gestión 2016-2020 esto será el 16 de agosto a las 10 de la mañana en los salones del ayuntamiento de aquí de Moca gracias por la invitación y ahí estaremos agradezco a la tienda que se encarga de mi vestuario hoy con un vestidito bueno vestido hermoso miren la moda que tiene en la parte de atrás se parece mucho a mí y es que toda la ropa que exhibo aquí en las actividades es gracias a mi gente de tienda Crusty hoy me siento cómoda divertida ligera fresquecita es que Crusty tiene un especial desde 50 y hasta 70% de descuento en toda su mercancía desde el 1 de agosto así que corre para estancia nueva en el segundo nivel Plaza Florestías ahí están esas damas profesionales que te van a asesorar con el vestuario que necesitas para cualquier ocasión me siento segura tengo actitud soy chica Crusty y el salón que prefiero es el salón Rafaelina ustedes ven que cada vez que me antojo me cambio el color del cabello me encanta ser camaleónica ahora lo tengo así como rojo y es que las manos profesionales del salón Rafaelina siempre me complacen estamos en la plaza Sunrise segundo nivel siempre ofreciéndote el mejor servicio maquillaje profesional pregunta por nuestros paquetes para novias y quinceañeras y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Salón Rafaelina ahí vas a ver algunos consejos también vas a ver los trabajos que realizamos si quieres algún maquillaje puedes contactarnos también por ahí y te respondemos con gusto Salón Rafaelina con todo el equipo de profesionales para brindarte el mejor servicio Orly Manuel está listo y después de Orly Ajá ¡Arteo! ¡Salud! 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 Se escuchará desde el aire ¡Salud! El salvador de Turbo 98 está con nosotros aquí en Tres Jerez Orly Manuel se mueve Miosotis Miosotis bella, hermosa preciosa una de las mujeres más bellas de Moca Miosotis la rabiosa está esperando al salvador de Entre Jerez y de Turbo 98 gracias mi amor por estar en sintonía como cada martes y jueves Orly Manuel se mueve chismes picantes candentes lo último que está pasando en la farándula tanto nacional como internacional local lo que tú quieras desde ya entre Jerez pero qué cuerpazo tiene Thalía qué mujer que está buena va a cumplir 45 años en los próximos días Jennifer López le lleva a dos 47 ¿cuál de las dos está más buena? yo creo que me quedo con Thalía pero qué buena está Thalía ella está presumiendo su cuerpo como está a sus 45 mermejos mírenla ahí a pocos días de cumplir 45 primaveras ella se resiste a asumir un papel de matrona o dejar que el paso del tiempo haga sus estragos la bella Thalía qué envidia le tengo a su marido Tommy Motola miren qué bien Alejandro Fernández cómo es posible que se esté disculpando por la fotografía que tiró en las redes sociales miren eso él se está disculpando me siento profundamente avergonzado ajá y para qué te tomaste la foto para qué si te sientes avergonzado lo que pasa es que en estos tiempos tomarse una fotografía no es lo mismo que tiempos viejos porque todo sube a las redes y se propaga la gente comenta muy negativamente otros positivamente como quiera opinar hace un ratito que yo escribí en mi Facebook personal Orlin Manuel no soy una papeleta de dos mil pesos para gustarle a todo el mundo no te caigo bien no me sigas no veas mis redes simple y se acabó gastando menos es la tienda que está en la avenida Las Carreras entre calle Sánchez y Mella Santiago ustedes visten de gastando menos la familia completa desde el más chiquito hasta el más viejito el WhatsApp 809-275-4490 contáctenlos escribanle en WhatsApp y vayan por allá a la avenida Las Carreras en Santiago el súper nuevo sale ileso sale bien de la operación ustedes saben que el fin de semana recién pasado tuvo un accidente los artistas urbanos están teniendo accidentes yo no sé qué es lo que está pasando mayormente los fines de semana estuve conversando hace un día en el día de ayer con mi hermano Crazy Design el ex Teke Teke que ahora se lanzó solo que tuvo está recluido no ha vuelto a interpretar sus canciones en los diferentes eventos no ha vuelto a dejarse ver porque está recluido en su hogar le pusieron muchos tornillos y de verdad que estos artistas deben manejarse de una manera más tranquila se deben al público hay que tener cuidado cuando se toma el control de un vehículo sobre todo cuando son ellos mismos que manejan y salen un poquito fuera de tono en las fiestas de las cuales ellos se presentan a todo le llega su tiempo el canal de las estrellas de México va a desaparecer el 22 de agosto Televisa va a realizar importantes cambios y renovaciones en sus canales de televisión pero quizás el más radical será el cambio de imagen y noche del tradicional canal de las estrellas están reestructurando y se llevan al canal de las estrellas de México Jiki Lee se está comentando que fracasó con los Ricardones se dice que salió de esta agrupación recientemente entró y ya salió Jiki Lee y su ego lo sacaron de la agrupación están hablando mucho del ego de Jiki Lee que es prepotente se está creyendo mucho la película hay que creerse la película pero no tanto y él fracasó supuestamente en Ricardón esa agrupación típica la cual recientemente era el líder las fotos que andan circulando irreconocible Luis Miguel hay que hablar de Luis Miguel y es que está irreconocible supuestamente después de la gordura que presentaba en días pasados se ve en las fotos que se hizo una operación se ve como más flaco nadie lo conoce mirenlo ahí enciende rumores de cirugía se está comentando que se hizo una cirugía uno de los atractivos cantantes del espectáculo mexicano es sin duda alguna Luis Miguel quien en los últimos años ha lucido un tanto desmejorado debido a que ganó varios kilos y ahora parece ahí que ha perdido kilos Luis Miguel máquina celular las tiendas de los artistas con los especiales las ofertas en este verano de máquina 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 en la 180 y Broadway 178 San Nicolás y 189 grábatelo bien no soy una papeleta de 2000 dólares para gustarle a todo el mundo no te caigo bien no me sigas no veas mis redes simple entre Jerez Moca Visión El Salvador El Salvador El Salvador mañana 10 a.m. Turbo 983 de 10 a 2 como cada día vámonos hacia la Plaza Sunrise específicamente al Sober Lounge en donde se estuvo desarrollando en la mañana de hoy la rueda de prensa del programa Entre Panas Radio Show que estará siendo transmitido desde este próximo sábado a las 3 de la tarde por Buenísima FM vamos a ver cómo estuvo esta rueda de prensa en la mañana de hoy Entre Jerez en familia Entre Panas Radio Show es simplemente una propuesta radial diferente diferente con caras nuevas en los medios de comunicación entendemos que la globalización el modo de vida que estamos llevando permite que la comunicación sea diversa por un grupo de jóvenes talentosos ustedes pueden ver por aquí es el sábado que ustedes conocerán el verdadero talento el programa tendrá un dinamismo en cuanto a secciones de motivas salud tecnología temas de análisis medicina educación lo más importante es que este proyecto es un grupo de amigos para llevar un mensaje dinámico entretenido pero de forma educativa se trata de un concepto diferente obviamente no vamos a inventar los temas porque ya los temas que se trata en los programas ya están tres diseñados vamos a decir pero vamos a tener segmentos de salud deportes y vamos a tener checha con la calle interactuar con las personas en la calle pero vamos a enfocarnos de manera diferente vamos a hacer una comunicación diferente dinámica una comunicación también que le va a permitir a las personas estar en contacto con todo el mundo a través de todas las redes sociales que tenemos nosotros hemos diseñado dentro de la plataforma electrónica una aplicación móvil que estará disponible para los celulares Android también pueden descargarla en sus tablets y a través de la internet en www.entrepanasradioshow.com ustedes pueden seguir todas las redes sociales también de manera simultánea pero como decía el compañero hoy en la aplicación es mucho más fácil porque la van a tener en la palma de sus manos en los celulares inmediatamente usted entra a la aplicación le va a salir la reproducción desde las 3 de la tarde hasta las 6 todos los sábados cuando termine el programa durante todos los días de la semana estarán disfrutando de música de videos de fotos también del programa pero también esas transmisiones las llevaremos a la calle lo vamos a hacer en interacción directa y exacta desde las calles con toda la persona con todos los radio oyentes para interactuar con ellos y también muchísimos concursos no solamente como lo va a decir sino muchísimas sorpresas que ustedes no se pueden perder en Entre Panas Radio Show y como te decía vamos a tener interacción exacta desde la calle desde los baños desde los formadores de todo tipo de negocios que pueden estar escuchando Entre Panas Radio Show Entre Jerez en familia Entre Jerez en familia El mundo evoluciona nosotros también ahora somos Hipermoca Nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el rol social de esta comunidad en poner a disposición de nuestros clientes este establecimiento comercial nos sentimos satisfechos al haber superado las expectativas de crecimiento y desarrollo siempre nos hemos preocupado por el servicio la calidad y los precios por eso es que la gente dice que aquí el dinero rinde con más y mejor servicio Hipermoca aquí el dinero rinde Un saludo muy especial a nuestros amigos de Entre Jerez para decirles que este viernes todos debamos estar en Entre Jerez compartiéndonos a mí nos vemos el viernes el viernes a las 7 por Moca Visión estaremos presentando nuestro nuevo sencillo Mi Música junto a su vida musical Los Primos va martillado así que me esperan con mi galletica moscana Mucha tierra y es café Coral suave Un arrecifer de opciones La mejor excursión la hace Coral Los mejores viajes los almas Coral Los mejores visores los tiene Coral La mejor oferta la tiene Coral Coral En tus vacaciones no te quedes Te la financiamos si no puedes Te damos los mejores Tulio Tele Coral Travel Coral Travel Coral Travel Un arrecife de opciones para divertirte Presidente Vázquez Número 64 Moca 809-823-3185 Coral Travel Ahorrar en Copa ADP me permite más libertad me ayuda a planificar mis gastos y no cobran por ningún movimiento Al contrario me pagan por mis ahorros Ser parte de Copa ADP para mí es un orgullo Aquí mis ahorros se multiplican y hasta premios me dan por ellos Ahorrar es bueno pero ahorrar donde tu dinero crece más es mucho mejor Ahorra en Copa ADP Llévate de mí Abre una cuenta de ahorro en cualquiera de las sucursales de Copa ADP y mira cómo crees en tus ahorros Copa ADP Moca Caspar Hernández y Villa Tapia Salíamos en Burro a buscar coaba para pasarnos un rato en la noche Con rachos recuabas del tamaño que llevan de aquí a Cristal unos rachones aluminándonos para poder caminar y nosotros le convocábamos a la gente nos van a hacer un proyecto nos van a hacer un proyecto y la gente decía eso no se va a ver eso no se va a ver nosotros no se desesperen que eso se va a ver Empresas Ingeniero Pablo Cabrera Trabajo Eficiente por más de 20 años Tenemos los nuestros trabajando para posibilitar lo de todos Prestalca Préstamos y Financiamiento en General Inmobiliaria Bordín Constructora Inversiones y Bienes Raíces Oficina Profesional de Avaluos Exactos Al Valorar Tu Propiedad Salones para Eventos Green Event Plaza Green Gallery Moca y nuestra nueva oficina en la Plaza Bellaterra Mall Segundo Nivel Suite B98 Santiago Empresas Ingeniero Pablo Cabrera Somos parte de Tu Solución Como la bandera tricolor así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo Por y para la patria Que cuando se quiere se puede Desde la Gobernación Civil de la Provincia Espaillat su personal dirigido por el Gobernador Andrés Diloneo Valles Cumpliendo mandato del Presidente de la República Danilo Medina se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos Gobernación Civil de Espaillat Puerta Abierta al Pueblo Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo con más facilidades calidad y garantía ya tienes cuatro opciones Ashley Comercial en Moca en la calle José María Michel esquina Córdoba y en la calle Presidente Vázquez casi esquina Inver También visítanos en Juan López antiguo almacén Rafael Tejada y en San Víctor próximo a la Iglesia Católica cuatro tiendas disponibles para ti Ashley Comercial tus electrodomésticos en Moca San Víctor y Juan López Piensa en tan solo dos mil dólares para separar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en Moca y cuando completes el inicial eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto ¿Verdad que es como un sueño? Pero hay más tienes hasta dos años para pagar el inicial y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel Vamos muy bien Delia 5 es para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio y en el lugar ideal diseñado y construido por Incovisa Ellos sí saben de eso Y te puedes economizar de uno a cuatro años el pago del mantenimiento Infórmate sin compromiso al 809-578-3894 Tú también puedes Incovisa calidad y firmeza La botellería tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy Somos venta de bebidas al por mayor y detalle picaderas frías empacadas al vacío Además contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura La botellería es tu aliada en las actividades Imagínate una bebida y nosotros la tenemos Para servicio a domicilio 809-822-0875 La botellería Plaza Green Gallery Primer Nivel Moca No ahorres lo que te quede después de gastar Gasta lo que te quede después de ahorrar Emprende Cov Inen Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana Tu mente puede hacerte entrenar Tu cuerpo puede darte fuerza Pero solo el corazón hará de ti un campeón Detrás de cada gran victoria hay un gran sacrificio Star Gym La forma de estar en forma Bomberos de Moca Servicio Prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades Número de emergencia 809-578-2107 Entre Jerez en familia Hermosa camisa en el día de hoy gracias a Titanio Fashion en sus dos tiendas Ramón Cáceres 30 y En Inver con Presidente Vázquez en Moca Viste como quieres con la gran variedad de mercancía que tiene Titanio Fashion La creatividad se manifiesta en los jóvenes entre panas Radio Show comienza este próximo sábado una entrevista muy especial que le hizo Rosy Jerez a todo el elenco de este nuevo concepto de la radio del Cibao vamos a ver Entre Jerez en familia que nuestros jóvenes emprendan proyectos nuevos eso nos hace a nosotros seguir para adelante de verdad que sí aquí estoy con Entre Panas Radio Show chicos bienvenidos a Entre Jerez bienvenido bienvenido a todo el público también que nos ve y nos escucha a través de Entre Jerez chicos cuéntame que es lo que ustedes están inventando ay bueno nosotros somos un grupo de amigos que decimos pero ven acá nosotros somos bacanísimos haciendo checha nosotros tenemos que llevarlo a otro nivel y eso fue exactamente lo que hicimos con Entre Panas Radio Show llevarle entretenimiento a toda la gente todos los sábados de 3 a 6 de la tarde no se lo pueden perder que esto viene buenísimo ¿cuál es el concepto del programa de radio? bueno el concepto vamos a tener todos los segmentos deportes noticias análisis político pero con un enfoque diferente un enfoque que ya en el desarrollo del programa ustedes podrán ir escuchando y dándose cuenta de por qué es que digo que es diferente hoy en día hay muchos programas de radio con este concepto un estilo chercha pero pretenden ustedes llevar algún mensaje a todos los que los escuchen siempre en cada chercha que hagamos en cada en cada cosa ya sea de la calle o una noticia o una política vamos a sacar una conclusión importante de eso yo veo mucha gente y van a estar todos en cabina si todos tenemos diferentes funciones en el caso mío por ejemplo estamos organizando una plataforma para por primera vez en la República Dominicana hacer una transmisión en directo a través de todas las redes sociales en Twitter Facebook en Youtube en nuestra página de internet entre panasradioshow.com y así toda la diáspora todos los dominicanos que se encuentren fuera del país también disfrutarán de Entre Panas Radio Show o sea que ustedes están muy muy bien porque la tecnología ahora nos permite que toda la gente pueda seguir a través de las redes sociales lo que ustedes están haciendo correcto en tiempo real en tiempo real y vamos a llevar también muchos regalos muchas rifas aparte y quizás podría sonar más de lo mismo pero siempre vamos a hacer dentro de eso una diferencia algo que ustedes tienen que escuchar este sábado de 3 a 6 de la tarde a Entre Panas Radio Show para que se den cuenta por qué es que digo que es diferente desde que yo llegué aquí donde se está realizando la rueda de prensa sobre lunch veo como un ambiente chévere ustedes tienen su suéter veo patrocinadores buenos marcas nacionales estarán apoyándolo a ustedes en este proyecto así es gracias al señor tenemos el apoyo de muchas personas que nos han dado la mano para este proyecto porque han creído en nosotros y tú cuál es tu nombre René Rodríguez estarás formando parte del equipo no así es nosotros nos encontramos parte del elenco del programa Entre Panas Radio Show y nosotros vamos a llevar una propuesta para desestresar la radio nosotros queremos que la gente de Moca se enfoque en nosotros para nosotros llevar ese desestrés que tanto hace falta porque tenemos una carga en la radio de noticias de lo mismo de lo mismo y lo que nosotros queremos es llevar eso a la gente que se desestreza que se tranquilice con nosotros lo que más me gusta es que cada uno de ellos sabe hablar y sabe comunicar y tú estarás a cargo de bueno yo también pertenezco al grupo Entre Panas nuestro plan es llevar transmitir cosas positivas invitando a los jóvenes también que se unan que tengan nuevas expectativas muy bien pues chicos gracias yo hablé contigo ya cuál es tu nombre el Panta me dicen el Panta lleno Panta León el nuevo tipo de deporte de aquí de la ciudad de Moca el que quiera actualizarse en materia deportiva y en los demás contenidos del programa nada más tiene que actualizarnos Entre Panas Radio Show los sábados de 3 a 6 de la tarde por buenísima 95.3 viene bueno esto se está poniendo bueno Abelito redes sociales página para contactar con ustedes directamente y agregarlos de una vez así mismo Entre Panas Radio Show así mismo así me buscan las redes sociales mira aquí Entre Panas Radio Show muy bien nosotros esperando este programa que inicia ya pronto Entre Panas Radio Show entre Jerez con una cobertura especial desde esta rueda de prensa Entre Panas Radio Show entre Jerez entre Jerez en familia nos vemos mañana adiós 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 un saludo muy especial a nuestros amigos de Entre Jerez para decirles que este viernes todos les vamos a estar en Entre Jerez compartiéndonos a mí nos vemos el viernes el viernes a las 7 por Moca Visión estaremos presentando nuestro nuevo sencillo Mi Música junto a su vida musical los primos amortillados así que me esperan con mi galletica moca mucha tierra y es café Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez en familia sintonizanos otra vez 7 de la noche lunes a viernes Moca Visión